¡Hola, hola familia Catwalk! Bienvenidos a este tutorial muy, muy especial. Y no es un tutorial nuevo, es un tutorial que ya había subido hace algunos meses y es una cajonera hecha con la técnica del cartonaje. Si tú no la conoces, en esta técnica ocupamos cartón, pegamento y tela. Es una cajonera de Hello Kitty, yo soy súper fan de Hello Kitty y me encantó hacer una manualidad de este personaje, pero anteriormente yo la había subido en dos partes. Y me decían muchísimo que por qué mejor no se las juntaba, que no les gustaba mucho la idea de estar buscando la segunda parte o me preguntaban mucho de Alexa, ¿sabes qué? No encuentro la primera o la segunda parte. Así que para acabar con todos esos problemas, decidí juntarles todo el video en todos los dos videos en uno solo para que ya no tengan problemas de encontrar la parte que sigue. Y también, si quieres saber recetas naturales de productos de belleza, no olvides pasar a mi canal de belleza, que se los estoy dejando aquí abajito y aquí arriba en una tarjetita donde hago recetas de cosmética natural, tips de belleza naturales. Y si a ti te gustan todos esos temas, yo sé que te va a encantar. Y ahora sí, vámonos con la cajonera de Hello Kitty. Para hacer nuestra cajonera de Hello Kitty necesitamos cartón grueso de 3 milímetros de espesor, cartulina, tela de algodón estampada, regla, pegamento blanco, pegamento instantáneo, rodillo de esponja, tijeras, cinta adhesiva, cúter, espátula de plástico y dos jaladeras. En la descripción del video te dejo la lista completa de materiales y donde compré todos. Primero vamos a tomar nuestro cartón grueso de 3 milímetros de espesor. Yo lo compro como cartón gris y lo vamos a cortar con ayuda de una regla y cúter. Vamos a dar varias pasadas con el cúter hasta cortarlo. Para hacer el cuerpo de la cajonera necesitamos las siguientes piezas de cartón. Dos piezas de 23.2 centímetros por 20 centímetros que serán los laterales interiores. Seis piezas de 20 por 4.6 centímetros que serán los espaciadores. Dos piezas de 20 por 25 centímetros que serán los laterales exteriores. Para empezar a armar los laterales vamos a marcar la mitad del lado más ancho del lateral interior. Y marcamos la mitad del espaciador también. Vamos a empezar a pegar los cartones con ayuda del pegamento blanco sin diluir y rodillo de esponja. Puedes hacerlo también con brocha o pincel. Colocamos pegamento blanco sobre el espaciador que marcamos y lo colocamos a la mitad del lateral interior, sobre la marca que habíamos hecho. Después colocamos pegamento en otro de los espaciadores y lo pegamos al ras de uno de los extremos. Repetimos lo mismo para el tercer y último espaciador. Y así es como queda la estructura del lateral interior con los tres espaciadores pegados. Para terminar de formar la estructura vamos a pegar el lateral exterior. Colocamos pegamento blanco sobre los tres espaciadores y vamos a pegarlo sobre el lateral exterior grande. De esta forma estaremos creando una especie de sándwich con los tres cartones. Y así le daremos fuerza a la estructura de la cajonera. Quedará gruesa y muy resistente. Y lo más importante es que seguirá siendo ligera. Vamos a pegar el lateral exterior de manera que le sobren 9 milímetros de cada lado para crear unas pestañas. Repetimos los mismos pasos y la misma técnica para crear el otro lateral. Ahora vamos a hacer la base y la tapa. Necesitamos 4 piezas de 20 por 19.4 y 6 piezas de 20 por 4.6 centímetros que serán los espaciadores. Vamos a formar la base y la tapa de la misma manera que hicimos los laterales. Marcamos la mitad del cartón por uno de los lados cortos. Y marcamos la mitad del espaciador. Colocamos pegamento blanco con el rodillo y lo pegamos guiándonos con las marcas que hicimos. Colocamos el segundo espaciador al ras de uno de los extremos. Y colocamos el tercero y último también al ras de uno de los extremos. Colocamos pegamento blanco en los tres espaciadores para colocar el otro cartón y formar la estructura tipo sándwich con los cartones. De esta manera creamos nuestra tapa y base para hacer la cajonera. Dejamos secar todo. Quedarán muy resistentes y bastante rígidos. Para formar el entrepaño que lleva en medio necesitamos dos piezas de 18.2 por 20 centímetros y tres espaciadores de 20 por 4.6 centímetros. El entrepaño se forma con la misma técnica, pegando los tres espaciadores al cartón y formando el mismo tipo de estructura. Ahora vamos a empezar a armar todo. Vamos a colocar pegamento blanco en una de las pestañas laterales y vamos a unirlo con la base. Para reforzar el pegado vamos a poner pedacitos de cinta adhesiva por toda la orilla. Después colocamos pegamento blanco en la otra pestaña del lateral. Y colocamos la tapa reforzando con cinta también. El entrepaño lo vamos a pegar a 7.1 centímetros de la tapa que acabamos de colocar. Lo pegamos con pegamento blanco y le colocamos cinta adhesiva para reforzar todo. Para cerrar la estructura colocamos pegamento blanco en las orillas de la base, entrepaño y tapa. Y finalmente colocamos el otro lateral. Colocamos pedacitos de cinta para reforzar todo. Y ya está lista la estructura básica de la cajonera. Vamos a agregarle un fondo con una pieza de 20 por 25 centímetros. Para pegarlo vamos a poner pegamento por toda la orilla de la cajonera. Y colocamos el fondo cuidando de que quede perfectamente alineado. Ponemos cinta para reforzar también. Y ya está formada la cajonera. Para cubrir las orillas y que no se vea el cartón, vamos a hacer un marco con 5 tiras de cartón con las siguientes medidas. 2 tiras largas con cortes en diagonal en las orillas de 9 milímetros de espesor. 2 tiras cortas con cortes en diagonal en las orillas también. Y una tira pequeña con las orillas rectas para cubrir el área del entrepaño de 9 milímetros también. Vamos a forrarlas con tela estampada. Para esto necesitamos 5 tiras de 30 por 2.5 centímetros. Para forrar las tiras colocamos pegamento blanco con un pincel y lo colocamos sobre la tela. Hacemos unos cortes en las orillas para formar una pestaña y poder forrar esa área que está en diagonal. Colocamos pegamento blanco al otro lado de la tira y doblamos los extremos de tela para forrar todo. Y así es como queda la tira de cartón forrada. Vamos a hacer lo mismo con las 4 tiras restantes, forrándolas con la misma técnica. Y ahora sí, vamos a pegarlas por toda la orilla para cubrir el cartón. Las vamos a pegar con pegamento instantáneo. Las iremos pegando una por una por toda la orilla. Esto es para dar un acabado más bonito y profesional. Para hacer este paso también puedes hacerlo con silicón caliente. Por último vamos a dejar secar todo durante 4 horas. Y ya tenemos formada la primera parte de la cajonera. Para terminar de forrar nuestra cajonera necesitamos 2 piezas de 20.5 por 20 centímetros de cartulina. 2 piezas de 20.5 centímetros por 25 centímetros que serán los laterales. Y una pieza de 20 por 25 centímetros que será el fondo. Vamos a necesitar tela de algodón estampada para forrar la base y tapa. La tela se corta 4 centímetros más grandes que las piezas de cartulina. Colocamos pegamento blanco con el rodillo de esponja por toda la pieza de cartulina. Y colocamos la pieza sobre la tela estampada. Cortamos las 4 esquinas en diagonal con ayuda de las tijeras. Para forrar la pieza de cartulina colocamos pegamento blanco sobre una de las orillas cortas con ayuda del pincel. Y con ayuda de la espátula de plástico doblamos la pestaña de tela. Dejamos libres y sin pegar 3 pestañas de tela y una pestaña pegada. Forramos los laterales de la misma manera. Y vamos a pegar 3 pestañas de tela y dejaremos una sin pegar de los lados más largos. Y por último el fondo donde pegaremos las 4 pestañas de tela. Vamos a empezar a forrar nuestra cajonera. Empezaremos con la tapa. Colocamos pegamento blanco sobre el cartón con el rodillo de esponja. Y con mucho cuidado colocamos la tapa cuidando de que quede alineada. Para pegar las pestañas de tela colocamos pegamento blanco sobre el cartón. Y con ayuda de la espátula de plástico doblamos la tela. Repetimos estos pasos con las 3 pestañas de tela restantes. Después vamos a colocar la base. Y pegamos repitiendo los mismos pasos. Ahora vamos a pegar los dos laterales con la misma técnica de pegado. De esta manera la cajonera tendrá un excelente acabado. Cuida de que la tela quede perfectamente alineada y alisada. Por último vamos a pegar el fondo para cubrir el cartón y terminar de forrar la cajonera. Y listo, ya tenemos la cajonera completamente forrada y terminada. El resultado queda lindísimo y me encanta el estampado de Hello Kitty. Vamos a empezar a hacer los cajones. Primero pinté mis jaladeras para que combinaran con la tela. Son armellas para poner cuadros o portarretratos. Decidí pintarlas con esmalte de uñas en este color que contrastaba con el diseño de mi tela. Tuve que dar 3 capas para que quedaran del tono que yo quería. Este paso es completamente opcional. Para hacer nuestro cajón pequeño necesitamos 2 piezas de 18 x 6.9 cm y 2 piezas de 19.7 x 6.9 cm. Y para hacer el cajón grande necesitamos 2 piezas de las siguientes medidas que serán el frente y vuelta. 2 piezas más que serán los laterales. Por último necesitamos 2 piezas de las siguientes medidas que serán los fondos de los cajones. Vamos a empezar a armar nuestro cajón pequeño. Necesitamos forrar con tela el frente y vuelta del cajón con una tela de las siguientes medidas. Colocamos pegamento blanco con el rodillo sobre el cartón y colocamos la pieza en uno de los extremos de la tela. Cortamos al ras con cúter. Después colocamos pegamento blanco sobre el otro lado del cartón. Damos la vuelta y pegamos sobre la tela. Volvemos a cortar al ras con el cúter. De esta forma forramos ambos lados del cartón con la tela y cubrimos la pieza de cartón completamente. Forramos de la misma forma los dos laterales del cajón, así como el frente y vuelta. Ahora para forrar el fondo del cartón necesitamos una tela con las siguientes medidas. Ponemos pegamento blanco con el rodillo sobre la pieza que será el fondo. Cortamos al ras con el cúter todos los sobrantes. Y así es como queda nuestro fondo. Para empezar a armar el cajón colocamos pegamento blanco en uno de los extremos cortos del fondo y colocamos encima el frente del cajón. Para reforzar el pegado mientras seca le colocamos cinta adhesiva. Después colocamos pegamento blanco sobre las dos piezas pegadas y ponemos uno de los laterales. Colocamos pedacitos de cinta adhesiva mientras seca. Ahora vamos a pegar el otro lateral y por último la vuelta del cajón para terminar de formarlo. Y listo, ya tenemos nuestro cajón terminado. Lo dejamos secar por un par de horas y retiramos la cinta adhesiva con mucho cuidado. Armamos el cajón grande forrando las piezas de cartón con tela y pegándolo de la misma forma que lo hicimos con el cajón pequeño. Únicamente nos falta ponerle las jaladeras al centro del cajón. Para perforarlo me ayudé de un desarmador o destornillador delgado. Y con mucho cuidado vamos abriendo el agujerito. Le ponemos una gotita de pegamento instantáneo para pegar la jaladera y lo colocamos. Repetimos los mismos pasos con el cajón grande. Yo decidí poner la jaladera con estas medidas y distancia de los extremos. Hacemos el agujerito de la misma forma y pegamos la jaladera. Dejamos secar todo por 4 horas. Y listo, ya tenemos nuestra cajonera hecha de cartón. Una vez seca es muy resistente y rígida. Se ve lindísima y sirve para guardar y organizar todo lo que tú quieras. Como maquillaje, productos del cabello, para organizar nuestro escritorio, etc. Puedes hacerla con telas y colores que tú quieras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!